Hola a todos, durante esta semana me gustaría profundizar un poquito más en uno de los puntos débiles que tenemos muchos jugadores, que es el golpe de par. Vamos a ver los aspectos más importantes que nos influyen en el golpe y a ver si con ejercicios y estos consejos conseguimos que los mejoremos en casa. Bien, hoy voy a incidir un poquito más, vamos a ver las diferentes posibilidades que tenemos en el grip. Quiero decir que he seleccionado los seis grip quizá más utilizados para que los practiquemos en casa y a ver si llegamos a descubrir diferentes sensaciones. A lo mejor nos damos cuenta de que hay otro tipo de grip que nos puede funcionar un poquito mejor. Vale, me voy al grip en principio tradicional, el que más solemos enseñar cuando empezamos a jugar, es colocando los diestros la mano izquierda arriba, los durdos la derecha lógicamente, lateral de la varilla entre las dos mollitas, hacemos prácticamente que coincida con el corazón, abrazamos y dejaríamos apuntando hacia el suelo el índice de la mano derecha. Yo creo que ahí se ve perfectamente. Por supuesto, el pulgar en lo que sería la plataforma que tienen en la actualidad los pads. Mano derecha, mismo procedimiento, me voy al lateral de la varilla entre las dos mollitas, dedo corazón, abrazamos, conectamos bien las dos manos, las puntamos y con ese índice que teníamos apuntando hacia el suelo, abrazamos los dos, tres primeros dedos, buscar un punto de apoyo donde notemos una buena conexión. Bien, este grip en principio sigue siendo el más utilizado y nos ayuda a mantener una muy buena pieza unida, una muy buena conexión con las muñecas. El segundo grip más utilizado es misma estructura con las manos cambiadas. Colocaríamos los diestros, la mano derecha arriba, los durdos la mano izquierda, igual, para darnos cuenta que tenemos un punto de apoyo muy bueno en la palma de la mano, estiramos el corazón, a continuación abrazamos, dejamos ese índice de la mano derecha apuntando al suelo, ponemos la mano izquierda, en este caso, con ese punto de apoyo entre las dos mollitas, unimos bien y ahí tendríamos un grip de manos cambiadas que en principio nos puede ayudar un poquito más a no manipular en el momento del impacto con la mano derecha. O sea, nos va a ayudar a no generar un muñequeo, un efecto de rotación con la cara del palo, es como si diésemos algo más de protagonismo a la parte izquierda en la colocación. Bien, el tercero más utilizado en la actualidad es el grip lápiz. El grip lápiz en principio tiene un mismo apoyo con la mano izquierda en este caso. Sí que es verdad que probablemente al coger el palo vamos a generar un poquito más de ángulo en la mano izquierda, eso nos ayudará a tener menos muñequeo en el impacto también. Y luego tenemos dos posibilidades. Un grip lápiz, donde va la pinza que tenemos entre índice y pulgar, ¿vale? Pulgar por debajo, con índice corazón por encima, en la plataforma, anular en la parte lateral y el meñique por debajo, ¿vale? Ahí tendríamos en principio un apoyo perfecto de la mano derecha y quizá sea el grip que más nos va a ayudar a corregir el efecto, ese movimiento involuntario, ese especie de grip, ese pequeño espasmo que lo hacemos sin querer totalmente. Probadlo a ver, pinza, corazón índice en la parte frontal, en la plataforma, anular en el lateral, meñique por debajo y el apoyo natural de la mano izquierda. Con ese ligero ángulo sentiremos mucha facilidad para transmitir el péndulo hacia los hombros. Bien, el otro grip pinza suele ir al lateral, índice corazón al lateral, queda por debajo el anular y el meñique, ¿vale? Cuanto más grueso tengamos el grip, quizá más comodidad podamos encontrar a la hora de este tipo de posición de manos. Pero sí que es verdad que los jugadores lo utilizan tanto en el grip estándar, como en el que es un poquito más grueso, como en el jumbo, que es quizá el más grueso. Bien, el grip más utilizado en el grip jumbo, el grip jumbo tiene lógicamente un grosor muchísimo mayor, es el que pone prácticamente las dos manos enfrentadas, ¿vale? Una a la altura de la otra, y suele tener solo un par de dedos de conexión con la varilla, un par de dedos o todos incluso rodeando por debajo del grip, ¿vale? Con este grip tan pequeñito es difícil de visualizar, pero en principio lo que sería al final es esta posición, ¿vale? Una mano con la palma totalmente, la otra mano con la palma, más palmas enfrentadas, los pulgares en la plataforma, y de esa forma tendríamos un gesto muy unido a través del impacto, ¿vale? Hay gente que enlaza un par de dedos, gente que no enlaza ninguno, eso ya es que nosotros consigamos descubrir y sentir de qué forma conectamos muchísimo mejor con la bola, sentimos mejor el golpe. Bien, y uno de los grips que más de moda se está poniendo en la actualidad, de chambó, muchos jugadores, suele utilizarse una longitud de varilla un poquito más larga, el tipo belly pattern que se utilizaba antaño. Bien, suele tener una conexión incluso con el brazo, algo que con los puntos de apoyo que pusieron nuevos quizá en un futuro a lo mejor nos prohíban, pero de momento lo que está claro es que con las manos cambiadas volvemos a colocar palma de la mano derecha entre las dos mullizas, abrazamos, ahí tenemos el punto de apoyo perfecto, la mano izquierda debajo, y ahora lo que voy a buscar es índice tapando los dos, tres primeros dedos, y con el pulgar encima de la muñeca, yo creo que ahí se ve bien, ¿vale? Y la mano, los dedos de la mano derecha, agarrándome la muñeca, estoy haciendo una pinza entre pulgar y los dedos de atrás, ¿vale? Conecto el palo con el antebrazo y ahí conseguimos una conexión, una pieza totalmente unida, tanto con los brazos, el tronco y los hombros, toda la parte en principio que va a trabajar el movimiento del palo, ¿vale? Acordaos, grip tradicional, grip manos cambiadas, grip lápiz con la parte frontal, índice corazón, grip lápiz con la parte lateral, el grip de muñecas, perdón, de palmas, muñecas enfrentadas, está bien, ¿vale? Con diferentes puntos de apoyo, eso es algo que hay que probar, y luego el grip langer, que llaman, ¿vale? Con índice, pulgar por encima, pinza con los dedos por debajo y punto de apoyo en el antebrazo para conseguir la conexión total en todo el movimiento. Espero que os ayude, el objetivo de esto es que en casa, estos días que tenemos un poquito de tiempo, vayamos jugando un poquito con ello, en pad de 2-3 metros de distancia, si tenemos una pequeña alfombra, y si no, con cualquier artilugio que tengamos en casa, coger las manos, ir desarrollando la sensación del movimiento y a ver con cuál descubrimos mejores sensaciones.